Muy buenos días para todos, mi nombre es Mario Romero, instructor de la Casa de la Cultura Bellas Artes del municipio de Puerto Gaitán. De parte de la Secretaría de Educación, Cultura, Turismo, Recreación y Deportes y de la Administración Municipal a paso firme, sean ustedes bienvenidos a la primera clase de maracas en su parte de iniciación. Entonces, como no todos en su casa tienen a disposición un par de maracas, entonces vamos a aprender a hacer un par de maracas didácticas con material reciclable. Materiales, arveja, pueden utilizar también maíz, garbanzos o piedritas, pero lo más fácil de conseguir en este momento es arveja. Y un par de botellitas de plástico, pueden ser de Coca-Cola, no importa de qué marca de gaseosa sea, lo importante es que sean pequeñas como esta que es de 300 mililitros y no funciona muy bien para el ejercicio que vamos a realizar. Entonces, simplemente la escogemos, introducimos el material en la botellita, de esta forma. Es muy fácil, lo pueden hacer los niños, los jóvenes, los adultos, los abuelitos allá en su casa que quieran tomar clases con nosotros. Es muy fácil de conseguir los materiales. Cerramos el tarrito, de esta forma. Y ya tenemos listo nuestro par de maracas didácticas para trabajar en clase. La segunda parte de la clase consiste consiste en el 1, 2, 3 de las maracallaneras. ¿Qué es? Es simplemente 1, 2, 3. Entonces, 1, las dos manos arriba, 2, mano derecha abajo, 3, mano izquierda abajo. 1, derecha, izquierda, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. entonces vamos a repetir este ejercicio durante dos minutos paramos, descansamos un ratico y volvemos a iniciar otros dos minutos y otros dos minutos lo hacemos cinco veces ya cuando al final lo único que vamos a hacer es avanzar un poquito o sea, subirle la velocidad entonces sería un, dos, tres, uno derecha y izquierda uno derecha y izquierda un, dos, tres, un, dos, tres, uno derecha y izquierda derecha y izquierda dos, tres, un, dos, tres, dos, tres, un, dos, tres, uno, dos ok? y pues si los que tienen la posibilidad de tener las maracas en casa pues entonces sería un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok amigos, eso es todo por el día de hoy. Recordarles que lo más importante es nuestra salud y la de nuestros familiares, por eso numeral quédate en casa. Un abrazo y gracias por asistir a nuestras clases de maracas llaneras en su parte de iniciación. Y recuerda, enrédate con nosotros, aprender maracas llaneras en casa.